¡Hola! Chicas, ¿cómo están? Yo soy Mari Rowe Y yo soy Ximena Y el día de hoy, el día de hoy Ustedes ya se dieron cuenta por el título del video Y también por la portada Les traemos un video Porque estaremos probando Estaremos probando, Ximena Unos dulces Unos dulces asiáticos que nos estuvieron enviando La compañía de treats Así que bueno, chicas, en la cajita De descripción les vamos a estar dejando Toda la información para si ustedes No sé, de pronto quisieran probar estos dulces Pueden hacer su suscripción Si ustedes quisieran ver que es todo lo que viene En esta cajita y que nosotras les digamos A que es lo que saben estos snacks Ya saben lo que tienen que hacer No se cambien de canal, no se cambien de video Y simplemente quédense ahí Sentaditas que comen ¡Samos! Y bueno mis amosturas Pues antes que nada les quiero presentar a mi hija Ella es mi hija menor Mi princesa, si ustedes nos siguen En el canal de vlogs, pues ustedes ya saben quien es Ximena Y si no nos siguen Pues las invitamos a que vayan y que nos sigan ¿Verdad? Allá a nuestro canal Mi hogar tu casa Mi hogar tu casa Que allá nos van a estar viendo Así todo el tiempo Van a estar viendo a mis hijos Nos van a estar viendo a nosotros Bueno, a mi Y si chicas Así que bueno Si ustedes aún no nos siguen Allá en el canal de vlogs Y quisieran conocer un poquito más a Ximena Pues ya saben chicas Por allá las esperamos Aquí en la cajita de descripción Les vamos a estar dejando los links directos También para las redes sociales Y también para el canal de vlogs Y si no por aquí Por una pantallita A mí por una pestañita Les estará apareciendo El link que las va a llevar Al canal de vlogs ¿Ok? Así que bueno Ximena Pues tú como ves Ya estás lista Para probar los snacks Tú quieres No sé De pronto abrir la cajita Y decirles a las muchachas Este es lo que viene aquí Yo te puedo ayudar Yo te ayudo Y ya tú les enseñes No la abres todavía Ok Le tengo que decir una cosa Si ustedes van a mirar este video Como siempre No cambian la video No cambian el canal Y no cambian el app Y también Que nos dejen Un like Un like Y si no nos siguen Síguenos Se suscriben chicas Ok Suscríbanse Y también pueden comentar En la parte de los comentarios Ahí nos pueden dejar Un bonito comentario Si no nos quieren dejar Un bonito comentario Y quieren dejar Un comentario ofensivo Chicas No lo dejen Porque va a ser Eliminado Ok Va a ser eliminado Pero bueno Ahora sí Jimena No sé Si tú quieres leer Un poquito Lo que dice aquí Para que les digas A las muchachas No sé Ok Aquí dice Treats Entonces vamos a probar Lo que hay en esta cajita Y les vamos a estar diciendo Que saben estos dulces Chicas Primero Van a ver La cajita viene así Así es como ustedes Van a recibir su cajita Si ustedes deciden Hacer la suscripción Para estos snacks No sé De pronto es bueno Probar snacks De otros lugares Por ejemplo Chicas Son dulces asiáticos Así que bueno Bien Viene así Bien Bien así Comodadito Eso me encanta Trae Su sticker A ver Jimena Ahí vamos A quitarlos Que nos enviaron Que viene ahí Estos son los snacks Que vamos a probar hoy Y esta Oh es una city De Taiwan Esto viene de Taiwan Son dulces asiáticos Te ve rico esto Nutrition biscuits By guan shang foods Saltima By egg Fc Hot flakes By zanka Rose chips By lonely god Hand tear bread By way mix Zing Crispy creeps Crips By chon guan Soccer jelly By dragon Bueno ahí les vamos a estar enseñando Lo que vamos a ir probando También vienen Unas Como recetas Para que ustedes hagan No se De pronto Dulces Snacks No se Aquí También viene esto Y bueno Aquí esta lo mas importante Lo mas importante Enseñales Jimena Tienen muchos Snacks Que vamos a probar Hoy en este video Ok Y vamos a ver Vamos a probar Jimena Que te gustaría probar Bueno mira Vienen estos Que son Como papitas Dice potato Twist Miren Vamos Probamos primero este Vamos a ver a que sabe Ok Abrelo Cabe recalcar chicas Que yo no soy mucho De comer dulces A mi la verdad Que no me gustan Casi los dulces Yo en realidad Es raro Que a mi me guste un dulce Yo no soy de dulces Ni casi tanto Ni de snacks Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan las chips Eso si me gusta Pero las cosas Luces casi muy poco Estos son Son chips Huean como chips Miren Uy el color Está bien bonito Son así Rositas Ver Como para las personas Que son adictas Al color rosa Entonces está bien Vamos a ver Tienen un olor Agradable Están ricos Como que sabe Más o menos Tiene un poquito De sabor Como que No sé Algo como Está Está como entre Saladito Poquito Y dulcito Como que está Como entre el medio De lo dulce Y de lo salado No están ricas ¿Verdad? Más o menos ¿Comprarías tú esto? Si vivieras allá En Taiwan Te usaría Así que ¿Qué puntuación le das Del 1 al 10? 7 Es llamar Lonely Gart Ver Son rosas Están buenos Si me gustaron Definitivamente Este el primero Si me gustó A ver Jimena ¿Cuál te gustaría probar? ¿Cuál es esta? Creo que Esta Esas son galletas ¿Verdad? Creo A ver A ver Yo las hago Vamos a ver A qué saben Estas galletas Esas galletas Chicas No sé si ustedes Se recuerdan Me recuerdan A las galletas De allá de México Que se llamaban Populares Te acuerdo mucho Que las comíamos con café A mi abuelita le encantaban Estas galletas Bueno no esas Las que les digo Que sean más populares Ay si Esas huelen rico A ver Están ricas Están ricas Con café Para mí con café Y yo con leche Van a estar ricas Tienen Están suavecitas Están ricas Y dan sabor A las galletas Populares Bueno Jimena No las conoce Ni las ha probado Porque las igasas Las comemos allá En México Cuando yo era niña Allá en el rancho Porque pues ya saben Las que me siguen En mi canal Saben que yo Sí señor Yo soy de rancho Un 10 Un 10 Un 10 a la galleta Está bueno Necesitan comerlas un café Porque están muy Muy sequitas O si sus niños No les gustan café O todavía no quieren Dejan que le haga Un Con leche Ya con leche Está bueno Que gusta Ahorita que se acaba El video Te las comes todas Vamos a seguir probando Si no ya no vas a tener Espacio en tu estómago Para probar lo demás ¿Quieres? Ya Bueno Ok Aquí vienen muchas cositas Interesantes Vamos a ver Jimena Pero les vamos a enseñarles A las muchachas Si ya escoges Que quieres probar Ok Que quieres probar ¿Qué quieres probar? ¿Qué es esto? Estos Estos Ok Pero abre nada más uno Ay sorry Abre nada más uno Y de ahí me das Porque ya sabes que yo no soy mucha de dulces Entonces abre uno Y de ahí me das una probadita Y ya pruebas ¿Qué es o qué es? Son como bizcochitos ¿No? Pancitos Tiene algo Son pancitos Huele como harina Está rico Eso es como galleta Y lo de arriba es pancito Es una cookie Si le gustó Si te gustó ¿Verdad? Cómetelo todo Y ya pese Que sea para ti Ok Aquí traigo uno Que se llama Crispy crepes Vean Yo creo que probamos este Este es como un tipo Si me hace que este es como un tipo Una barrita como tipo barrita de granola Me imagino No sé ¿Qué es? ¿Está rico o no? Hasta ahorita lo que hemos probado Nos ha gustado Pero No Chicas Esto Es de jengibre Es pan de jengibre Si Luego luego ¿Se tiene sabor? Si es jengibre Este no Me gusta el jengibre en té Yo me lo tomo en té Pero así No No me gusta Porque el jengibre pica Ok Ahora vamos a probar Estas que son como unas tostaditas Miren No sé si sean Estas no traen un nombre o algo No sé si sean De dulce O de sal Pero Ojalá y sean de sal Porque a mí lo dulce muy poco Esto no huele tan bueno Déjalo pruebo yo primero Porque no te vaya a hacer que te dé asco a ti A ver No, esto no está rico Eso no lo pruebo Eso no está bueno Da sabor bien feo Como que Algo feo Pues huélelo como huele Smells like cardboard No Huele como Caja No Ahora esto chicas Es un Parece rico Como un biscuit Ay, acá tengo las tijeras Hasta ahorita lo que me ha gustado más Son las galletas Pati Eso sí huele rico Mira Oh yeah Huele como un croissant Sí Está bueno Da sabor a croissant Está rico Un chico Con una cosita de café Bien caldita Delicious Ay, ese sí está bien rico I like it ¿Qué es todo con café? ¿Qué es todo con café? Y estos son How Flakes ¿Qué será eso? ¿Oye? Miren chicas Ahora tiene fruta Son dos Pero vamos a abrir nomás uno Porque nomás es para probar A ver A ver ¿Quieres tomarla de ahí? A ver Yo lo pruebo Sí Sí, porque como es dulce No A mí me gusta Ella A mí te va a gustar esto Parece tortillitas Sí Enseñame Enseñame las mochichas Cómo es Ok Voy a sacar uno Parecen como Los pennies Yeah Ok Está rico Es ok Pero no tan rico Un poquito nomás Es mucho dulce Para mí es mucho dulce O para los que les gusta mucho dulce Es ok Pero para mí Ok Nos queda esto Bueno también eso Ok chicas Nos queda esto Que eso es como una granola ¿Verdad? Con crispy ¿Cómo rice? Crispy Sí Ay huele rico Mira Próbalo Próbalo tú No le muerdas tanto Porque tú Si no te gusta ¿Cómo está? Es ok A mí no me gusta Da sabor como a un dulce que no me gusta Pero no me acuerdo cómo se llama el dulce Como a dulce de membrillo Y a mí no me gusta el dulce de membrillo Ok Definitivamente no Ya nada más Ya nada más quedan estos Pero estos a mí Yo ya los he probado Y a mí no me gustan Yo no sé si tú te los quieres probar Son como Como juguitos ¿Cómo la voy a probar? ¿Cómo la voy a probar? Esos son como juguitos chicas Miren Yo quiero la strawberry Pues los dos son para ti Porque yo no quiero Esos que es como de ¿qué? Piña ¿Piña? Yo creo Así que esos son los últimos Y vamos a ver Hermanita va a probar Este de strawberry Y también de esta sí me gusta Ok Ay no le puches tanto Próbalo ¿Está rico? ¿Te gustan? Sí Ok chicas Pues Este lo tienes que tomar todo Porque si no se Se va a tirar aquí Pues esos fueron los dulces Que probamos el día de hoy Vamos a estar trayéndoles más videos Así como este Probando cosas Así probando dulces Probando cositas Haciendo retos con Jimena Y con Valeria Si les gustó este video Ya saben chicas No olviden dejar su like Para seguir trayéndoles así Videos más o menos similares Ok Si les interesa La información para la cajita Sorpresa De snacks Recuerden En la cajita de descripción Ahí les voy a estar dejando el link Ok El link directo Para Para la suscripción Y Jimena ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Los snacks Y ya para de comer ¿Qué te pareció? Diles a las chicas ¿Qué te pareció? Unos estaban ricos Y unos estaban un poquito Mal ¿Sí? Pero cuáles fueron tus favoritos De todos De todos ¿Cuáles fueron tus favoritos? Esto Esto No pero Nomás uno Si te quedarías con uno De los Todos ¿Cuál quedarías a escoger? Obviamente Todos son para ti Todos son para ti Pero ¿Cuál escogerías Si te dijera yo Que nomás te puedes quedar Con uno ¿Cuál sería tu favorito? Las galletas Las galletas A ver Enseñoselas a las muchachas Esas Sin duda alguna Esas Sí A mí también Me gustaron más Las galletas Este también estuvo Bien rico Chicas Este Bien Bien rico Pero bueno Mis bellas Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos En este video Recuerden Si son nuevas Si andan por aquí Visitando este canal Por primera vez Si no están suscritas Al canal Pues ya saben Chicas No se vayan de aquí Sin antes suscribirse Por aquí Por una partecita De la pantalla Van a encontrar Un botoncito rojo Que dice Suscribe Solamente Llevan su dedito Le dan click Y listo Ya van a estar suscritas A este Su canal Y también No se les olvide Activar la campanita De notificación Para que así Cada que subamos un video Pues ustedes Sean las primeras En vernos Recuerden que en este canal Los días que tratamos De actualizar con videos nuevos Son los lunes Miércoles y viernes Para que si YouTube No me las notifica Pues ustedes ya saben Los días en los que aquí Se sube contenido nuevo Ok Y bueno Pues ya de esa manera No van a perderse nada Y van a estar Al corriente conmigo Y olviden un like Ok Un like Chicas No se les olvide compartir Ok Compartir este video Con quien ustedes gusten Con quien ustedes crean Que este contenido Les puede interesar Y eso con su tía Con su abuela Con su mamá Con la vecina Con la amiga Con la enemiga Bueno con quien ustedes gusten Compartan chicas Ok Que de esa manera Seríamos muchas más bellas Aquí al canal Así que bueno Pues ya dicho todo eso Ahora sí Ya sin tanto bla 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 Y sin tanto wiri wiri Nos despedimos Pero no sin antes Mandándoles un Besote Súper 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 Tronado Un abrazo así Súper 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 fuerte De oso apachurrón Que Diosito me las bendiga Y nada mis hermosuras Nos estamos viendo En un siguiente Video Video Ok Ok Bye 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 Dis We haven't played No, I don't want to rest Echoing around these walls